El líder de las FARC, Rodrigo Londoño Timochenko, fue internado de urgencia en la clínica cooperativa de Villavicencio, luego de lo que fue explicado como un accidente cerebrovascular transitorio. Él ya está fuera de peligro, pero deberá seguir bajo vigilancia médica en la unidad de cuidados intensivos. Patricia Uribe. Claudia, aunque los médicos dieron un parte de tranquilidad porque sus funciones no se afectaron, Timochenko deberá someterse a un estricto control en las próximas semanas. Rodrigo Londoño Timochenko sufrió un accidente cerebrovascular luego de haber superado otro percance de salud en La Habana hace cinco meses. En horas de la mañana de hoy, Timochenko se encontraba en Villavicencio y se disponía a visitar una zona veredal del Meta para hablar con sus hombres cuando sufrió un fuerte dolor que lo obligó a ser trasladado a la clínica cooperativa de Villavicencio. A esta hora se encuentra en cuidados intensivos y los médicos dicen que Timochenko se encuentra estable. Siendo las 8.02 de la mañana, ingresa a nuestro servicio de urgencias el señor Rodrigo Londoño Echeverri, de 59 años de edad, por un cuadro clínico de aproximadamente 5 horas de evolución, consistente en disarque aljera, es una alteración del habla, y monoparecia leve del miembro superior izquierdo. Los médicos señalaron que el jefe de las FARC está en manos de un equipo interdisciplinario. Constituido por internista, neurólogo, intensivista y cardiólogo, quienes han definido para los síntomas y signos presentados un diagnóstico de accidente cerebral isquémico transitorio. Pastora Lape, que acompañaba a Timochenko en su correría, dijo que se alcanzaron a detectar a tiempo los síntomas. Un poco de cansancio, como que no podía mover con suficiente soltura uno de sus brazos, y eso pues obligó a que se le convocara a que asistiera lo más pronto posible a un centro de asistencia médica. Pero aclaró que está en sus cinco sentidos. Por supuesto que está consciente y hasta hace chistes. Un neurólogo explicó en qué consistió la afección que describieron los médicos tratantes. Imaginemos que el cerebro es como un computador que funciona solo con corriente eléctrica. Si se va la luz, inmediatamente el computador se apaga. Es lo que pasa con la isquemia cerebral transitoria. Durante breves minutos se pierde la corriente y la función neurológica desaparece. Y dijo que en casos como este se debe tomar medidas para evitar la repetición del accidente. Tienen un periodo de riesgo muy alto que es el primer mes, porque el 20% de las complicaciones mayores ocurre dentro de las primeras cuatro semanas. Las Fardes de Villavicencio expresaron que por ahora Timurchenko seguirá bajo control médico. ¡Gracias!